Vamos ahora a darle seguimiento a la condición de los sectores más vulnerables tras las lluvias de estas últimas horas. Nos trasladamos a Santo Domingo Oeste, donde los ciudadanos se mantienen inundados en consecuencia de las lluvias y mantienen preocupación debido a que de continuar las precipitaciones sus vidas podrían estar en peligro. Osiris Mora se trasladó hasta el lugar, realizó un recorrido y nos amplía ahora mismo. Buenas tardes, Osiris. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí en este municipio de Santo Domingo Oeste, específicamente en el sector Arroyo Bonito, en Mano Guayabo, las personas se mantienen recogiendo sus aguares para evitar estos se pierdan a consecuencia de las lluvias. Manifiestan que no han podido dormir debido a que han estado vigilantes para que las condiciones climáticas no les tome de sorpresa. Que inmediatamente cae 15 minutos, ya el agua está para entrar a la casa. Anoche no pudimos ni casi ni dormir porque todos tuvimos que levantarlo, ¿qué anunciaban? Mucha agua, mucha agua. Gracias a Dios que no vino esa agua, pero hoy nos preparamos porque la última vez eso fue tremendo. La expectativa, todo recogido, porque uno sabe en el momento que tiene que salir corriendo, esto ya subió la primera vez y ya uno cree que cuando va a llover así puede venir ese problema. Otros sectores en Santo Domingo Oeste que han resultado afectados por las recientes lluvias lo son Bellas Colinas e Iván Guzmán, y una de las quejas es que se sienten olvidados por las autoridades. La inundación que entró aquí a mi casa, el agua me daba por debajo de mi pecho. Todos mis animalitos y yo se perdieron muchísimas cosas. Claro que estamos muy preocupados. Cada vez que Papá Dios manda la lluvia estamos tumorizados porque promesa y promesa. Y tienen que hacerlo, los que Dios manda tienen que hacerlo. Que para mí, aquí pasa la tubería de la presa Igüey Aguacate, y cuando esa tubería, cuando este sector se hizo, se dijo que encima de esa tubería no se podía construir, aquí hay edificios encima de ella. Y yo digo que eso tiene que ser algún, alguna rota, está rota en una de las uniones de los tubos, ¿verdad? Que son de hierro, y aquí se botan seis pulgadas de agua fijo todos los días, y por eso la calle se mantiene llena. Este municipio de Santo Domingo Oeste fue uno de los más afectados por las pasadas lluvias del mes de noviembre, en donde varias personas perdieron la vida. De mi parte es todo lo que tengo, ahora yo retorno contigo al C Central de Noticias.